La ilustre Municipalidad de Machala y la Junta Parroquial invitan a la ciudadanía a la elección de la Reina de Puerto Bolívar Este viernes 14 de diciembre a las 8 de la noche en la calle General Córdoba junto al Parque Temático Marino Con la actuación especial del cantante Danilo Rosero Asista con su familia a este evento de belleza y glamour Con la participación de hermosas candidatas de los diferentes barrios e instituciones Y disfrute de la actuación de grandes artistas y del exitoso Danilo Rosero No se olvide, asista a la elección de la Reina de Puerto Bolívar Este viernes 14 de diciembre a las 8 de la noche en la calle General Córdoba Junto al Parque Temático Marino Es una invitación de la ilustre Municipalidad de Machala Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral Código 311 CNE 2012